Las escuelas tienen la oportunidad de cuidar la salud mental de sus niños y adolescentes, creando un espacio seguro y fomentando situaciones que puedan beneficiar la convivencia y el aprendizaje. Desde Transformándonos le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Soy Giselle de la OZ y hoy nuestra invitada especial, la licenciada Isabela Mendoza, quien nos trae el tema innovador, la salud mental en el ámbito escolar. Bienvenida, Isabela. Muchas gracias por la oportunidad, estoy muy agradecida. Qué bueno que vas a traernos este tema que es tan necesario. Y cuando digo innovador, no significa que no sepamos que existe. Simplemente que el énfasis que está dándole a este tema alrededor del mundo, sobre todo en ese ámbito escolar. Pero primero empecemos por definir qué es la salud mental, Isabela. Así es, es muy importante tocar el tema ya que está cada vez la psicología dejando de ser un tabú tan grande y hay que implementar esa misma conciencia en las escuelas. Para empezar, la salud mental involucra el bienestar emocional, ese momento en el que nosotros entendemos que ser felices no se trata de estar todo el tiempo con una sonrisa en la cara, sino de entender que tenemos altibajos, pero aprender a ser resilientes con ellos y aprender a sobrellevarlo cada día de nuestras vidas. Y tú has usado una palabra que quiero que nos las aclares. Resilientes. ¿Qué implica ser resilientes? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos de adaptarnos a un problema y aprender a vivir con ello. Pero para hacer eso debemos empezar por aceptarlo, reconocerlo y entender las debilidades que nos puede traer a la vida de cada uno y aprender a vivir con ello. Maravilloso porque de verdad que hay más gente resiliente allá afuera de lo que pensamos. Lo que pasa es que es un concepto que oímos, pero no conocemos la profundidad del mismo. Pero regresemos al tema de la salud mental en el ámbito escolar. ¿Qué implica que haya salud mental en el ámbito escolar? Así es. Bueno, dentro de ese tema podemos hablar también de la psicología educativa, que es ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene un individuo en el ámbito escolar. En este caso hablaríamos de los niños. Se trata de brindarle a los niños herramientas, no solamente en casa, sino en la escuela, para que optimicen su aprendizaje y su comportamiento también con otros niños. Es muy importante. Pero hablamos solamente de los niños, esa salud mental en el ámbito escolar. Pero no es solamente de los niños, tenemos que hablar de la comunidad educativa. Hablemos un poco más profundo de ese concepto salud mental en el contexto educativo. Implica el educador, implica los administrativos, implica los niños, los adolescentes, y por supuesto no podemos dejar por fuera que los padres hacen parte de esa comunidad educativa. Exactamente. Sí, la salud mental es un tema que debe estar en concordancia entre todas las personas que están involucradas dentro del ámbito educativo. Es por eso que debemos empezar por concientizar a las figuras adultas para que los niños y los adolescentes imiten y se sientan en un lugar seguro o encuentren su apego seguro para tener el mejor desarrollo posible dentro del ámbito escolar. ¿Y por dónde empezamos entonces? Porque naturalmente que somos los adultos los que debemos de alguna forma cuidar esa salud mental. Porque hemos hablado toda la vida de esa salud física. Exacto, exacto. Sin embargo, esa salud mental implica también tener una salud física adecuada. ¿Por dónde empezamos? Porque ese adulto necesita transmitirle positivamente, enseñar a ese niño a resolver problemas. En ese contexto o en ese ámbito escolar, ¿cómo pueden esos docentes promover la salud mental? Así es, y usted dijo algo que es muy cierto. Si la mente no está bien, nada está bien, porque ahí empieza todo. Se puede empezar por dos cosas muy importantes. Primero, mantener el tema como algo actual, como algo presente. Concientizar a los niños y hablar de salud mental en la escuela. Y segundo, por darle las herramientas a los educadores o a los capacitadores, o en general a todo el personal administrativo dentro de una escuela, para detectar los síntomas de aquellos estudiantes que de repente no están rindiendo en cuanto a su bienestar emocional de la forma más adecuada en la escuela. Pero entonces hablemos de esos síntomas o signos. Porque hay manifestaciones, podemos verlo en el adolescente, lo podemos ver en los niños, e inclusive también podemos ver a docentes que están atravesando o pudieran estar atravesando situaciones que afectan su salud mental. Exactamente, sí, porque en los niños se ve como, por ejemplo, que no están rindiendo en cuanto a las notas, pero para los educadores ese es su ambiente laboral. Entonces dentro del entorno educativo se hablan de ambas partes. Signos pueden ser cansancio, insomnio, estrés, algún problema en casa, para los niños peleas de los padres, para los educadores algún problema familiar, pueden estar atravesando algún duelo. Y esas habilidades o herramientas son las que van a desarrollar a que ellos logren como mantener ese comportamiento adecuado o estable dentro del ámbito educacional. Algo que es muy importante aquí es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad que podemos tener todos los seres humanos de aceptar, reconocer, expresar y detectar las emociones de las demás personas. Por ahí empiezan muchas cosas, por la empatía. Desde el niño hasta el adulto, hasta el educador, el administrativo, los padres, en todas partes, por la inteligencia emocional. Naturalmente, y es un tema que cada vez cobra relevancia en nuestra sociedad. Pero veamos también algunas situaciones que me gustaría que habláramos sobre ese niño que puede estar presentando un problema de salud, un problema de conducta, el rendimiento, como tú acabas de decir. Y hay algunos síntomas que no son visibles. ¿Y de qué manera la escuela puede derivar? Porque también hablamos que tienen problemas de escribir, su escritura, para no hablar de trastornos ni de enfermedades. Pero, por ejemplo, en la escritura, la lectoescritura, o inclusive en su capacidad de hacer ejercicio en el mismo plantel escolar. Exacto. Y que es visible para los educadores. ¿De qué manera ellos pueden generar dentro del ámbito escolar que esto no afecte su salud mental? Bueno, primero se tendría que poner en práctica la observación. Porque sí me he dado cuenta muchas veces que ahora se está etiquetando muy fácil a los niños y adolescentes en la escuela con TDAH, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Porque el niño no hace caso, porque el niño es muy inquieto, porque el niño no presta atención. O incluso también los etiquetan con cierto tipo de trastorno de lenguaje o de escritura, como dislexia. Y lo primero que hay que hacer es entender que no todos los niños llevan el mismo proceso de aprendizaje. O sea, cada individuo aprende a su propio tiempo. Entonces, por medio de la observación podemos detectar si simplemente el niño lleva un ritmo de aprendizaje un poco más lento que otros, o le cuesta un poco más, o si realmente está pasando algo en casa. Uno de los niños o los signos o síntomas que se pueden detectar en niños y adolescentes para saber que algo no está bien en cuanto a salud mental son problemas de ira. E incluso esto se puede ver manifestado en las escuelas como bullying. Niños que molestan a otros. Niños que se comparan con otros. O adolescentes que se sienten menos que otros por compararse inconscientemente con ellos. ¿Podría ahí entrar la frustración? Exacto. Que no podríamos... Porque la frustración no es un problema de salud mental. Es simplemente que ese niño que está en desarrollo y en crecimiento necesita esas herramientas o esos recursos para poder afrontar la frustración. Así es, exacto. Que muchas veces lo que sucede es que hay una, podríamos decir, una falta de destreza del adulto o del educador para poder brindarle a ese niño las herramientas para enfrentar la frustración. Exactamente. Lo que hay que hacer con el estudiante, con el niño, con el adolescente, incluso los adultos, ponerlo en práctica también, es la comunicación. Porque al uno incentivar al niño a comunicar cómo se siente y hacerle entender que todas sus emociones son válidas, sentirse mal está bien, estar triste está bien, estar enojado está bien. Entonces el niño puede adquirir esas herramientas y viéndolo... Por ejemplo, yo trabajo con niños y adolescentes y yo les planteo la idea de un mapa mental. Empieza por una pregunta. ¿Cómo me siento? ¿Me siento enojado? ¿Por qué te sientes enojado? Entonces va desglosando esa emoción que está escondida detrás de muchas cosas y una vez la acepta y la entiende, empieza a actuar en base a ella, pero de manera que sus emociones no lo dominen. Es como tener esa capacidad de reconocer que estoy enojada, entenderlo y aceptarlo, pero no por eso estar brava con todo el mundo. Entonces diríamos que en estos casos esa sensibilización en el ámbito escolar va a ir en beneficio de esa salud mental para toda la comunidad. Exactamente, así es. Y de qué manera nosotros podemos lograr, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, en el que estás en búsqueda de identidad, estás tratando de conocer ese mundo allá afuera, que tiene mucha novedad y que por el otro lado también puedo caer en conductas de riesgo que pueden tener un efecto en la salud mental. Fíjate qué delicado puede ser para el adolescente y cómo nosotros podemos, qué puede hacer la escuela en estos casos para poder sensibilizar a ese adolescente y por ende también los padres tenemos la responsabilidad de conocer esos procesos para evitar que el adolescente caiga en un problema, en factores de riesgo. Exacto, y usted lo ha dicho, por naturaleza los adolescentes están expuestos a riesgos sociales, entre estos las redes sociales. Esa sobreinformación o estímulos que reciben hace que muchas veces pueda tener un efecto negativo en el adolescente haciendo que él mismo tenga problemas de autoestima. Esto es algo que se ve mucho en adolescentes. Entonces llega ese momento en el que primero hay que verlo en casa con el tema de los adolescentes. Los padres conversar con los niños y indagar si todo está bien. Porque muchas veces el adolescente llega a casa y mamá o papá preguntan, ¿cómo te fue en la escuela? Y el niño, bien, y hasta ahí llegó. Entonces mantener una comunicación activa con ellos o una comunicación asertiva con ellos, de confianza, manteniendo el respeto, va a hacer que el adolescente se sienta en una confianza y de repente si algo pasa comentárselo a los padres. De esta forma se pueden evitar muchas cosas con los adolescentes. Una de ellas que es muy sensible es el riesgo suicida, por ejemplo. Entonces en las escuelas muchas veces están enfocadas en esta parte académica y en cuanto al crecimiento y los problemas de identidad se dejan manipular de repente muy fácil, ya que están en una edad bastante vulnerable. Claro, y como tú bien has dicho, hay muchas, podríamos decir, como situaciones allá afuera que captan la atención. Estímulos es la palabra. Hay muchos estímulos para el adolescente y como ya ellos se sienten en una edad que de alguna forma se sienten grandes, hay muchos más riesgos para ellos también. Así es. Entonces qué importante que la escuela tenga esa comunicación entre el padre y el educador para ir en vías de ayudar a ese adolescente. Isabela, vámonos a una pausa y regresamos con recomendaciones. ¿Qué programas pueden de alguna forma adecuarse en las escuelas o en las instituciones académicas para ayudar a que esa salud mental del alumno, del niño, del adolescente vaya en una convivencia o termine en una convivencia sana o que haya un bienestar para toda la comunidad? Y estamos de regreso con Isabela Mendoza que nos trae el tema de la salud mental en el ámbito escolar. Isabela, hablemos de qué programas se pueden adecuar en el tema de salud mental, sobre todo entendiendo que la salud mental o los efectos que puede tener el educando en la salud mental es amplio porque obedece a una serie de situaciones que pueden impactar en la salud mental. Así es, la salud mental es un tema bastante amplio y la misma se puede ver afectada por medio del aprendizaje, de la conducta, del comportamiento, del lenguaje. Entonces, lo primero que deben hacer las escuelas es detectar cuál es el público que está en riesgo y a partir de él crear un programa. Se podría hacer un programa de capacitación a los docentes y a los educadores en las escuelas para que entiendan un poco más cómo funciona el cerebro del estudiante, el del niño, del adolescente, hablarles un poco de la inteligencia emocional, de la disciplina positiva, de la comunicación asertiva, incluso del desarrollo neuropsicológico de la etapa de cada uno de los estudiantes, ya que estamos hablando de preescolar, primaria, premedia, secundaria. Entonces, es importante tener todos esos aspectos en cuenta. Aquí la situación que se tendría que dar también es que el educador pueda entender esos procesos que vive el niño y el adolescente, pero también ellos entender que su salud mental también puede estar afectada por sus propias situaciones y por educar a esa gran cantidad de niños y adolescentes, porque ellos no solamente, que es lo que hemos escuchado mucho, el adolescente no solamente educa en esa parte cognitiva o esos procesos de aprendizaje, sino que también aprende a que ese niño está teniendo problemas de conducta, ese niño interrumpe en la clase o ese adolescente vive situaciones o pueden estar viendo situaciones de bullying en la escuela que también se tiene que ver involucrado el educador. ¿Cómo hace el educador para manejar esa cantidad de situaciones, además de sus propios desafíos en cumplir con su programación analítica o sus metas dentro del aula escolar? Exacto, porque es una convivencia mutua, puede afectar tanto al estudiante como al educador. Entonces lo que se debe hacer como escuela es mantener el tema presente. Incluso también podrían tener un programa de capacitación de psicólogos a educadores, psicólogos educativos o psicólogos clínicos para que conversen o incluso orienten al educador en cuanto a cómo se va a trabajar de ahora en adelante con los estudiantes. Y primero con ellos mismos reconociendo que todos tenemos problemas, que todos reaccionamos de formas distintas porque el docente en un momento de frustración puede reaccionar de forma tal vez un poco más agresiva con los estudiantes y eso afecta la convivencia mutua porque ya el adulto no va a tirar un cuaderno o no va a hacer una grosería como lo haría el estudiante. ¿Y cómo podemos entonces, fíjate, son programas que podemos adecuar en las escuelas y que todas las escuelas debiéramos tener? Pero hay una resistencia muchas veces en que la escuela con el tema de salud mental no vamos a decir que no quiere, sino que simplemente hay temor, hay resistencia o no hay capacidad, como puede suceder en las escuelas públicas, que puede existir un gabinete psicopedagógico o un gabinete de psicología, sin embargo, a la hora de poder ver toda esta población no tenemos suficiente personal. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales de la psicología para sensibilizar a las instituciones académicas? Primero sería conversar de la importancia de la salud mental en el entorno educativo. Lo que estamos haciendo ahora. Exactamente, exactamente, así es. Y eso es muy importante, es un tema que se me escapaba, es el personal capacitado del área de psicología en las escuelas. Eso es muy importante y de hecho siento que no está muy fuerte en nuestro país. O sea que necesitamos darle más herramientas a esos gabinetes de psicología o a esos psicólogos que están en las escuelas. Entonces, les podemos dar recursos, pero también necesitamos que se instaure o que se apliquen programas dentro de las escuelas. Así es, incluso ampliarlo, porque muchas veces en las escuelas, tanto privadas como públicas, puede haber un psicólogo escolar y hasta ahí llegó el tema. Hay un psicólogo escolar y de 2.000 niños o 2.000 estudiantes, 3, 4 se atreven a ir, los psicólogos se mantienen realizando las pruebas que en cierto año los adolescentes tienen que hacer cuando ya van para la universidad, pero deberían crear en conjunto entre ellos, entre administración, docentes, los psicólogos escolares, programas incluso para darle charlas a los estudiantes, portar por un momento alguna clase y hablar de la importancia de la salud mental, hablar de todos estos temas que en las escuelas dan miedo a hablar. Por ejemplo, educación sexual, que es un tema que todavía está intentando implementarse en nuestro país. O sea, se debería tener como la iniciativa de hablar de todos estos temas sin dejarlo de lado en ningún momento. Claro que también se puede utilizar como eje transversal para que podamos llevarle al estudiante los temas como son la salud mental, la salud, todo lo que es la parte de educación sexual. Y fíjate, me acabo de acordar el programa que tiene la Fundación en la Escuela de Tucumán, que se llama el programa Mis Pérdidas. Es un programa que se trabaja con los educadores, a que ellos reconozcan sus pérdidas, vean cómo las han afrontado esa aceptación, pero a la vez mirar o observar, como tú acabas en el primer bloque de indicar, cómo puede también el adolescente que vive o el niño que vive muchas pérdidas a lo largo de su desarrollo, de su crecimiento, cómo ellos pueden, más que adaptarse, es reconocer que eso hace parte de la vida y de qué manera el adolescente o el niño se ve afectado cuando vive una pérdida. Y esto ha generado mucha empatía en este plantel escolar y mucha comprensión por parte del educador con el educando. Entonces, qué interesante establecer estos programas y generar esa sensibilización en los planteles escolares de que podemos buscar ayuda cuando vemos estos signos o síntomas. Exacto. Incluso se puede crear una escuela para padres para que todas las partes del entorno escolar estén en armonía. Ahora, pero creo que sí existe esa escuela para padres en todos los planteles escolares. Sí, algunas escuelas las tienen también. El problema no es que exista la escuela para padres, es que los padres atiendan a este llamado para que estas herramientas o estos recursos o estos conocimientos se puedan dar al servicio del padre y de alguna manera vaya en beneficio del niño o del adolescente. Entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestros televidentes que hoy nos escuchan que están reconociendo la importancia de la salud mental? ¿Qué les puede decir a nuestros televidentes para que hoy ellos, aparte de reconocer, que ellos digan, hoy quiero empoderarme y observar en mis hijos, atender esa escuela que tiene esos programas y que también puedan ir donde los educadores y preguntarle a sus maestros o profesores, ¿cómo va mi hijo? ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Ha bajado su rendimiento escolar? ¿De qué manera puedo ayudarlo mejor? ¿A quién me recomiendas para atender las necesidades que tiene mi hijo o su acudido? Bueno, para empezar sería entender que la primera escuela en la casa, los primeros maestros son los padres y cultivar esa confianza en los niños y en los adolescentes. Hay una frase de un pionero de la psicología infantil y educativa, Albert Bandura, decía que la confianza no te garantiza el éxito, pero la falta de confianza te garantiza el fracaso. Generar en casa esa comunicación, cultivar esa empatía, hablar con el niño, explicarle, hacerle entender que todas las emociones que sentimos están bien, como padres, como hijos, como maestros, porque somos padres, pero también somos hijos y somos hijos que en algún momento seremos padres. Y si hay algo que en nuestra infancia no nos gustó, romper esos patrones, querer lo mejor para nuestros hijos, hablar con ellos, incentivarlos a comunicarnos cómo se sienten, evitar ese bullying en la escuela, hacerles entender que hay mucha vida fuera de redes sociales, que mamá y papá siempre son un lugar seguro, o el apego seguro del niño puede ser una abuelita, puede ser el abuelito, puede ser una prima mayor, un cuidador, quien sea. Que el niño tenga la confianza con su apego seguro para hablar con él y que todo esté bien. Fascinante este tema y nos podemos pasar otros programas para traer el tema, porque es evidente que necesitamos sensibilizar en el tema de salud mental, sobre todo para poder tener esa convivencia sana. Esto es lo que nos va a evitar violencia, adicciones, problemas de depresión y creo que empezamos por nuestra parte de llevarle a nuestros televidentes un tema tan importante. Gracias, Isabela, nuevamente. Te estaremos llamando para un próximo programa porque hay mucho de qué hablar. Sí, hay mucho que abarcar. Gracias nuevamente y nos vemos en una próxima edición de Transformándonos. Soy Giselle de la OZ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!